Nos conocimos en un hotel de Roma. Yo estaba rodando mi película. Bueno, tenía dos frases, ¿vieron? Pero para mí es mi película. Ojalá le estrenen acá pronto. Les va a encantar. Mario hasta lloró al final. Lo has soñado. ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué estás tan segura de que Mario no lloró? No sé, quizás por qué le conozco desde que tenía 15 años. Pero vos no sabés de qué va la película. ¿O te parece mal que un hombre llorea? Bueno, sigo. Es una historia tristísima, de esas que gustan a toda la familia, porque no hay sexo, no hay malas palabras, no hay violencia. Vamos, una juerga. Mario amenizaba la fiesta de la peli al piano. Mario siempre ha tocado muy bien. De hecho, iba para figura, ¿verdad? Lo que pasa es que, bueno, al final, pues... Es una figura y toca bárbaro. ¿No es lo más sexy del mundo un hombre que toca bien un instrumento musical? No sé, mi marido es abogado. A mí me mata un hombre así. La cosa es que yo estaba en la fiesta así, como flotando, y oí el piano. Gire, lo vi ahí concentrado en su música. Me acerqué y le pedí, toca a la chica de Ipanema. Y antes de que sonara la última nota, ya estábamos cogiendo. No es para quitarte mérito, pero Mario siempre ha sido gatillo rápido, ¿eh? Cuando se estrene la peli, les invito a todos, ¿vale? Vale. Ahora estoy de finalista para un papel re lindo. Tendría cinco escenas con Darín, ¿lo pueden creer? Bueno, no sé qué hago, que no miro mi celular. Mi repre me puede llamar en cualquier momento. Voy por él. Chao. 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 Chao.